El Estado de Mejor General El Estado de Mejor General La vocación Nace o Se Hace, a título personal les diría que nace, porque hace 50 años por esa puerta de este grupo aéreo número 6, ingresó un pequeño niño de 7 años acompañado de su padre, un ingeniero aeronáutico, para ver la llegada de los primeros aviones supersónicos Mirage M5P. Fue en ese preciso momento que el destino me marcó, ver de cerca la majestuosidad e imponente presencia del avión Mirage, haciendo que mis ratinas latieran al compás de mi corazón. Emoción que sentí porque nací entre planos, fotos, maquetas y todo lo que concierne a un ingeniero aeronáutico. Mi padre en ese entonces, el mayor FAP Humberto Pereira, formó parte del grupo que viajó a Francia para trabajar en este sistema. Imagínense ustedes, a esa edad, tuve todas las emociones encontradas de orgullo, satisfacción y la decisión de hacer realidad el sueño de volar. Años más tarde, el destino me sorprendió nuevamente. Ingresé a la Escuela Oficiales de la Fuerza Aérea, fui calificado como piloto de caza, volé en esta misma base y con el avión que mi padre tanto había admirado. Fui piloto, instructor y de prueba, y hoy, al hacer uso de la palabra, lo hago con nostalgia para celebrar los 50 años de la llegada de nuestro raudo dardo de metal. El Mirase M5P, casi por 30 años, permitió a un selecto equipo de pilotos, especialistas y técnicos, escribir uno de los capítulos más gloriosos de la historia en esta base aérea, dejando una profunda huella al haber sido la espina dorsal de la defensa aérea en el cielo de Quiñones, defendiendo con honor y gallardía nuestro suelo patrio. Perú fue el primer país sudamericano que operó los M5P y lo hizo en Chiclayo, tierra de nuestro héroe nacional Capitán Quiñones. Cómo no recordar aquel 18 de julio de 1968, donde un raudo dardo de metal dibujó su esbelta figura en el espacio aéreo, al mando del entonces mayor FAP, Augusto Romero Ferrecho, seguido por el capitán FAP, César Gonzalo Lusa, convirtiéndose en históricas proezas. A medida que pasaba el tiempo, se fue completando la flota de 32 aviones, provisto de sistemas requeridos para las misiones de combate, dando inicio a la aviación de caza con modernas e innovadoras técnicas, tácticas y procedimientos para el empleo de esta sofisticada y letal aeronave de combate, probadas con éxito en las guerras árabes-israelíes de los seis días y Yom Kippur. Entre sus hazañas destacan su participación en el conflicto del falso Paquicha en 1981, realizando operaciones de patrullaje y escolta, para que otras unidades y el propio ejército peruano tengan libertad de acción. También participó en 1995 en el conflicto del Alto Cenepa, logrando así mantener incólume nuestra soberanía nacional. Así como sucedió con otros sistemas de armas que operaron en esta gran unidad de combate, se da paso a la partida de esta poderosa máquina hacia Nuevos Aires, y el 21 de marzo de 1997, la superior dispuso el traslado de los M5P al grupo aéreo número 4, despidiéndose del cielo chicayano después de operar por más de 28 años. Al poco tiempo de estar en la base aérea La Joya, los M5 pasaron a la base aérea Las Palmas, logrando volar por última vez el 25 de octubre del 2001. Primero, el avión Biplaza número 199, al mando del mayor Pedro Asenjo y el comandante Carlos Rodríguez, y luego el monoplaza número 192, con el comandante Raúl Paternovic. ¿Cómo olvidar ese vuelo de alta velocidad, ascendiendo ante los ojos de los presentes, perdiéndose por momentos entre las nubes, para reportar y retornar al punto de partida? Por última vez se escuchó el típico rugido de su motor, que quedó grabado en nuestras mentes. La época de gloria del Mirage M5P, en el grupo aéreo número 6, no es sólo fruto de proezas y hazañas de los pilotos, ya que poco o nada se hubiera podido conseguir sin el aporte de generaciones de oficiales y técnicos de diferentes especialidades que por 30 años se encargaron de su mantenimiento. Muchos de ustedes tuvieron la suerte de formar parte de aquella brava casta de gallos del espacio, donde se forjaron como verdaderos pilotos de caza, viviendo inolvidables experiencias junto a sus camaradas de armas y aquel poderoso dardo de metal, que durante tres décadas iluminó con su estirpe combativa los cielos del norte peruano. Estoy seguro que hoy afloran muchos recuerdos y emociones, así como la mística y espíritu incladuable de lucha que aniden el corazón de quienes conformamos esta gloriosa unidad de combate. La Fuerza Aérea, los peruanos y los amantes de la aviación te decimos gracias Mirage M5P por protegernos, brindarnos seguridad y emoción al rugir galantemente sobre nuestro espacio aéreo y hacer mirar al cielo cada vez que volabas en formación con valientes y experimentados pilotos, haciendo maniobras imposibles, otras veces usando tu armamento en situaciones difíciles, pero siempre fuerte, gallardo y elegante. Hoy, a 50 años de tu llegada, sonreímos al recordar tus vuelos sobre el cielo de Quiñones, cuando nos demostraste como un espejismo y honrando tu nombre, la forma de ir a las alturas diciendo, arriba, siempre arriba. ¡Viva el avión de combate Mirage M5P! ¡Viva! ¡Viva los pilotos y especialistas que le dieron gloria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el grupo aéreo número 6! ¡Viva! ¡Viva la fuerza aérea del Perú! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva la fuerza aérea del Perú!